Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora ni somras hoy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora ni somras hoy. Dicen que no tengo duelo, llorona. ¿Por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona. ¿Por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su penal. Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su penal. Ay, de mí, llorona, llorona del azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona del azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte. Ay, de mí.